Como nadie te ama, así te amo yo Los teles Anda, explícale a tus padres para que el noviazgo tenga solución Diles que mi jean casado y mi par de aretes son dos a de hoy Háblales de mi persona, diles que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro al mirar la forma de mi pantalón Diles que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Diles que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, es el corazón Los teles Si vieras mis sentimientos, no les causaría muy buena Pero como no me entienden al mirar mi estilo, piensan lo peor De seguro me aceptarán, si yo me vistiera como algún doctor Pero diles que me amas, así como visto, así como soy Diles que te amo, como nadie te ama Como no te amara un hombre con corbata, así te amo yo Diles que te amo, como nadie te ama Porque no es la moda la que se enamora, sino el corazón Porque no es la moda la que enamora, es el corazón Al sol